Muchas gracias Ahora si Se escucha gente de youtube Bueno, sean bienvenidos a este video Para el canal Otra vez de fantamas Uy, estoy mucho Con los fantamas No voy a poder dormir ni con los videos Fantamas Eso No, espero Así que bueno De una y otra forma Empecemos con el video Hola, hola, hola Chau Uh El primer caso es bastante fuerte Y bastante Escalofriante Se trata de De una familia Bueno, no se No se ve una familia según nombre Pero supongo que es una familia Digamos que es una familia Que está en una carretera Y encuentra algo Que Eso no No se ve No se ve Y Ay, se escuchó No, no se escuchó nada Bueno, decía que La verdad Da bastante miedo Y Demás de eso No tienen explicación La persona Como que tiene Los ojos Saltones Así Y tiene como La cabeza No se Ya me está agarrando miedo Vamos al siguiente caso Por favor Uh El siguiente caso Es muy aterrador Mejor mírenlo Entonces quisiera ser No se Como vieron Da bastante miedo Más cuando Como que se multiplican La verdad que me da mucho miedo Sé que no hay tanta explicación Pero no sé mucho De este video También de que De que De que no se sepa nada De estos usuarios Y como les dije No tengo mucha información Pero pasemos al siguiente caso Vamos Uh, el último caso De este video Es muy Digamos que Digamos que Fuerte Se trata de un hombre Que venía en un auto Hacia una carretera Y apareció Lo que titula El video Como vieron Había un hombre Que se encontró A una especie De fantasma Con Con Parece un vestido Blanco No sé Pero para mí Es un fantasma No sé ustedes Pero para mí Es un fantasma Y bueno Con este caso Acabamos El video Chicos Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Y nos vemos En el próximo Video ¡Suscríbete al canal!